hola amigos 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 hoy les tengo un vídeo bastante nocturno no sé si me van a ver porque la iluminación no es buena muchas personas me están escribiendo por redes sociales preguntándome acerca de cómo tomar el transporte público y aquí entonces aquí les vengo a actualizar la información como se toma el transporte público les voy a dejar un corto vídeo cómo comprar el boleto voy a actualizarlo y les voy a explicar también algunos truquitos cómo tomar el transporte público entonces en este vídeo voy en la estación les voy a contar cómo se compra el boleto y les voy a enseñar más y cómo se ve el tren por dentro y así que las personas que todavía no están suscritos al canal hazlo y recuerda que es completamente gratis les dejo con este pequeño vídeo cómo tomar un transporte público en el año 2023 aquí en eeuu siendo octubre del año 2023 mi nombre es caribeño blog ahorita ya acabo de hacer la página de internet también ustedes pueden verificar en mi página de internet voy a estar publicando algunos tips de transporte y vida en eeuu no se lo pierde hola amigo un pequeño vídeo actualizado acerca de transporte público en dallas actualmente me encuentro en la estación de knowledge college aquí yo me encuentro le estoy grabando este vídeo acerca de esta máquina muchas personas me preguntan cómo hacer la compra la compra se hacen de diferentes maneras mira se puede usar billetes pero el billete no debe ser más de 20 aquí está aquí lo dice o que puede ser este billete de 15 10 y 20 dólares pero si ahora lo caso no tienes billete aquí acepta cualquier tipo de tarjeta tú puedes comprar con tarjeta o directamente con el cambio recuerda que en esta máquina está también en inglés y en español como ustedes pueden ver y así que si una persona es de un país latino no se preocupe para la comprar el boleto porque la compra del boleto se puede hacer directamente en esta máquina o en la aplicación que está aquí lo tienes que destacar en tu teléfono android o para la persona que tiene iphone lo puedes buscar así y pones tu tarjeta y es mucho más seguro y el boleto te llega de manera electrónica o que ahora bien para las personas que me estuve preguntando también acerca cuánto tiempo vale el boleto hay boleto que dura desde 2 horas 4 horas y también boleto que te dura 12 horas o todo el día y también hay boleto que dura todo un mes por ejemplo yo tengo un boleto mi boleto de parte de la escuela dura seis meses todo el semestre por ejemplo mi boleto se va a vencer hasta 2024 entonces y de manera automática se renueva el boleto ahora bien si tú no estudias no vas a poder tener un boleto así necesitas estar estudiando en una escuela del gobierno o que tu escuela privada tiene convenio con el gobierno y se le da esta facilidad ahora bien cuando tú subes al metro les voy a enseñar algo muy importante aquí como pueden ver este metro tiene dos lados es muy importante saber primero de qué lado te vas a parar para no subirte en un tren que no es por ejemplo les voy a enseñar algo muy importante aquí arriba dice en qué estación tú estás y también aquí arriba dice también dónde va el tren y así tú vas buscando en el más y así para que no te hagas hoy porque si no si te pierdes aquí el tren ese tren recuerda pasa cada 20 minutos actualmente me falta ok aquí solamente pasar una sola línea que es la línea naranja como si dice orange me estoy esperando la que dice cuatro minutos pero hay otro que va a pasar después de 24 minutos ok el tiempo por medio es de 20 a 24 minutos y a veces se tarda un poquito más recuerda si tú tienes un boleto que es un boleto físico hay que validar este boleto antes de subir ahora cómo se hace eso se hace directamente en estas en esta máquina se hace para poder validar el boleto no es para pagar pero si no es para validar tus boletos porque porque si sube un polio que a los boletos de manera aleatoria y ve que tu boleto no está validado aunque lo compraste te puede poner una multa hay multa por no pagar transporte público y eso aquí en este país es un delito o que no este vídeo es un vídeo ya que esto está actualizando para poder dar información para las personas que siempre me pregunta dónde comprar el boleto y eso es la información que les traigo el tren eso sí siempre llega temprano y entonces si tienes un viaje por ejemplo a las 12 30 no piensa que el tren va a llegar a las 12 40 y entonces siempre hay que estar aquí 5 minutos antes porque a comparación de las líneas del autobús el tren es bastante puntual de una vez que llega el tren no se va a quedar mucho salvo sea un problema si él está disparando con otro tren no se va a llegar a la vez que es por eso siempre hay que participar el tren es bastante limpio con algunas estaciones del tren es bastante limpio con algunas estaciones de limán con el tren que es uno sucio que otro pero con otro tren se puede sentarte en cualquier local realmente en el boleto donde sea que ha sido el tren y al tren también en la parte de arriba vas a ver que viene están ahí las líneas que están cerca y de tu poleto y de tu poleto y de tu poleto y de tu poleto aquí viene lo más importante en ese letrero dice en el tren es para que me quedan tres millones de latas es por eso siempre tu poleto y de tu poleto normalmente las estaciones se encuentran así de noche están iluminadas la mayoría y actualmente me encuentro en la estación y les está grabando este vídeo para que ustedes pueden saber cómo tomar el transporte público pero aún así que ves estas estaciones así ten mucho cuidado porque estas estaciones están llenos de malandro como puede ver aquí hasta el fondo no sé si alcanzará ver una patrulla de policía y son ya son más de las diez y media y normalmente lo vamos a encontrar así pero como yo les comento no todo el tiempo las estaciones ya son así pero sin embargo va a saber que la mayoría si están así o no bien iluminado entre comillas pero sin embargo hay algo que yo se me olvidó comentarle que ciertas líneas ven van a ver muchas personas en situaciones de calle normalmente te van a pedir un dólar pero realmente el riesgo de que te roban es muy mínima pero 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 aún así ten mucho cuidado para no andar muy noche y mucho menos cuando llegas aquí está un poquito solo pues tratar de caminar y fíjate alrededor para que ya no se dan cuenta que tú que les tienes miedo eso ya pasa en cualquier otro país no solamente aquí en eeuu pero sin embargo muchas veces venimos aquí en este país con mucho expectativa y nos descuidamos muchísimo y muchas veces cuando ya llegan a quitar nuestras pertenencias a veces ni siquiera es un americano que no hace son los mismos inmigrantes porque de estos indigentes que están ahí frente de mi pueblo cuando puedo girar la cámara son hay algunos también algunas cara que vio como con cara como que no son americanos pero les sigo contando en el camino recuerda que los boletos sirve tanto para subir en el bus y también para subir en el tren ese boleto sirve para tren y sirve también para el autobús recuerda que hay boleto desde un solo viaje dos viaje un boleto ya para todo el día toda la semana o todo el mes como yo les comentaba que yo también tengo boleto para todo el semestre porque yo estoy estudiando aquí y cualquier persona que estudia aquí en una escuela del gobierno en el pago de la colegiatura ya viene incluida el pago de tu pasaje entonces así que no se deje engañar descarga la aplicación de copas así se llama y ahí usted puede disfrutar de cualquier tipo de beneficio que tenga el boleto y tú puedes tenerla de manera electrónica o lo puedes tener de manera física pero yo les recomiendo que ustedes las tengan mejor electrónica y así está adentro de tu teléfono solamente lo enseñas cuando vas a subir al tren o vas a subir al autobús ya llegamos yo sé que es de noche no se ve absolutamente nada pero ya llegué a mi destino pero solamente les quería comentar algo como pueden ver las calles normalmente después de las 10 de la noche actualmente que está grabando este vídeo no hay mucha gente pero si hay una cosa que en eeuu que no me gusta mucho es que hace falta iluminaciones en las calles y esta bueno eso ya es una excepción que ven que por lo menos hay algunos postres de luz pero en en otras calles y me gustaría que un día que hago una toma de noche en otras calles están completamente oscuras si no pasa si no pasa ningún coche no se ve absolutamente nada bueno espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse dale like y nos vemos en un próximo segmento de suscribirse dale like porque este vídeo si me costó mucho para poder grabarlo entonces a las personas que todavía no están suscritos al canal trata de suscribirse y nos vamos a ver en un próximo segmento